mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para las que no me conocéis habéis pinchado el vídeo y todo me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago hauls shopping decoración belleza también os hago blogs para haceros felices así que si os gusta el videíto llegáis hasta el final podéis darle un like y suscribiros que es gratis no cuesta nada me ayudáis muchísimo seguimos creciendo en el canal bienvenidas las que pasáis por aquí por primera vez porque os ha gustado la miniatura el contenido y las que estáis conmigo desde siempre pues eternamente agradecida también os voy a dejar por aquí mi cuenta perfil de Instagram Belén Roth Princess donde todos los días subo fotos de office hago stories donde os doy tips consejos porque si os apetece conocer un poquito más lo podéis hacer por ahí también tenéis en el canal Shorts que son videitos cortos donde doy tips de moda y también pues voy a tiendas para ver ropa y que la veáis como la modelo y demás así que tenéis muchos sitios para acudir para poder verme si os apetece y también en la cajita de información del vídeo os dejo un enlace donde tengo más redes sociales por si queréis bichearlas lo podéis hacer bueno el vídeo que os traigo hoy de cinco días cinco outfits y es que bueno me he quedado ahí con una espinilla porque alguna de vosotras o más de una de vosotras en la semana pasada os hice cinco días cinco outfits de falda midi vaquera y bueno echasteis de menos un look más casual con zapatillas de deporte y bueno pues yo he pensado le he dado vueltas a esto y el vídeo que os traigo hoy es de office o looks con sneakers que son zapatillas de deporte las zapatillas de deporte también llamadas sneakers pues son pues un calzado muy casual muy cómodo que pues prácticamente es un más half que se le llamamos lo dejo escrito por aquí que significa deber se debe tener no en el fondo de armario no porque es ya os digo los outfits para formar con este tipo de calzados son cómodos para el día a día nunca van a pasar de moda siempre pues se llevan y son ya os digo se pueden hacer office muy muy chulos con estos sneakers independientemente que sean blancas negras o más atrevidas quien utiliza este tipo de calzado pues apuesta más por la comodidad es una mujer segura de sí misma y a la vez pues no es como un zapato de salón o un tal otro tipo de calzado más elegante pero sí que es apostar más por la comodidad cómo combinar estas zapatillas de deporte estas sneakers pues bueno voy a dar una alternativa son las ideas con por ejemplo pantalón vaquero falda vaquera mini falda falda vaquera mini falda vaquera mono vaquero bueno todo lo el tipo jeans todo el tipo de ni esta combinación con las zapatillas de deporte con las en sneakers son perfectas y bueno aquí sí que vais a ver la falda midi vaquera con las sneakers bueno también con una falda midi o un vestido midi de otro tipo de textil que no sea vaquero está esta combinación yo creo que es la más favorecedora que queda con las zapatillas de deporte personalmente a mí es la que más me gusta si el vestido o la falda midi es liso es sencillo yo apostaría porque las zapatillas de deporte las sneakers fueran como más atrevidas para que todas las miradas pues se fueran hacia las zapatillas si por el contrario el vestido la falda midi es más estampado es más llamativo pues la zapatilla de deporte o es la sneaker pues la llevaría más discreta no le daría el protagonismo que bueno si fuese el caso contrario que está explicado más más de llevar liso al estampado no podemos mezclar estampados con cosas más atrevidas porque nos perdemos un poquito más en el outfit no en el conjunto en el look también queda muy bien con pantalón de cuero las sneakers con un pantalón de cuero negro quedan geniales es un look como más moderno más elegante más chic también con los shorts los shorts y las zapatillas de deporte o las en de que se llevan muy bien esta combinación se lleva genial quedan súper bien y otra que también funciona súper bien es el traje de chaqueta el traje sastre con zapatillas de deporte bien color blancas o de la tonalidad de que se lleve el traje o también un total look en color negro y estos outfits se llevan muchísimo también para la oficina quizás a mejor aquí en españa o también así pero en más en eeuu y más las neoyorquinas y las parisinas están muy acostumbradas a realizan grandes desplazamientos a lo mejor van mucho transporte público y suelen llevar pues las de sneaker con sus trajes de chaqueta falda o pantalón y luego pues llevan sus mochilas y a lo mejor luego es las que apetece tienen una reunión de trabajo o algo más formal se cambian se quitan sus zapatillas de deporte y se ponen sus zapatos sus estiletos sus zapatos más de vestir así que bueno también es una opción bueno mis personas auténticas yo los outfits que voy a formar ya sabéis que son del contenido de mi fondo de armario así que vamos a verlos vístete conmigo no don't wanna wake up i might be dreaming i might be dreaming you're stirring things up my heart is beating my heart is beating i won't let go i can't say no my heart is yours so i say here we go you do that something to me you do that something to my heart i give up you my stuff i'm like a spinning top you do that something to me you do that something to my heart i give up you my stuff i'm like a spinning top i'm like a spinning top i'm not used to do this it ain't my style It ain't my style You see right through me I don't wanna hide No, I don't wanna hide I won't let go I can't say no My heart is yours So I say here we go You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop I'm like a spinning top You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop And I keep spinning You see right through me Do that to me So let's do this, baby You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop I'm like a spinning top Keeping it up, keeping it up, keeping it up Giving it up, giving it up Oh, I'm like a spinning top Giving it up, giving it up Giving it up, giving it up Giving it up, giving it up Don't wanna wake up I might be dreaming I might be dreaming You're stirring things up My heart is beating Oh, I'm like a spinning top So I say here we go You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop I'm like a spinning top You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop And I keep spinning You see right through me Do that to me So let's do this, baby You do that something to me You do that something to my heart I give up, you won't stop I'm like a spinning top Giving it up, giving it up, giving it up Giving it up, giving it up Oh, I'm like a spinning top Giving it up, giving it up Giving it up, giving it up Giving it up, giving it up Head underwater I'm falling back into you I thought we'd be smarter I got nothing left to lose You said you'd fall with me No matter how far it goes Down deep and under You're stuck in this pattern But I need you close All I ever wanted was For you to put me around You're changing our colors Again and again I could never let you go Something about you feels so different Makes me wanna risk it Every time I look at you You pull me back into your river Swim a little deeper I don't need to breathe With my head underwater I don't know the reasons I'm not sure I really care Where all our demons We're out of our demons And if it disappear I will forgive you If you're forgiving me We're stuck in this pattern But I need you close All I ever wanted was For you to put me wrong You're changing our colors ¡Gracias! 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 ¡Gracias!